Para decirte cuánto te quiero, salí con destino a la pintada Y en el camino, tu linda cara pintaba el sol Olor a hierba por la mañana, sus dichas meregos y alpargatas Viendo el paisaje de la picada del sábado Crucé por aquel puente sin saber nada y muy alegremente alguien me aguardaba Y muy sonrientemente se transformaba como bella flor El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito Y toda la floreta se vestía de pata como un mocillo Yo soy del lado de la bajada, rechito lindo, poquita pata Pero qué importa, sin la picada tengo a mi amor Olor a tu olor a hierba por la mañana, su dicha meregos y de alpargatas Viendo el paisaje de la picada, pensaba en dos Crucé por aquel puente sin saber nada y muy alegremente alguien me aguardaba Y muy sonrientemente se transformaba como bella flor El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito Y toda la floreta se vestía de pata como un mocillo 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 Un abrazo, muy bueno Un abrazo, muy bueno